Artesanos tlaxcaltecas instalados en la Expo Navideña y del Juguete 2021 Invitaron al público en general a visitar este espacio Donde encontrarán artesanías, juguetes, dulces típicos, alfarería Y una variedad de productos típicos de la región Como las salsas artesanales de la señora María de Jesús Sandoval González Quien comentó que Miss Salsi es una marca registrada 100% tlaxcalteca Tengo esta que es de chile chipotle con tamarindo Esta de mango con habanero Esta es de manzana con chile morita, muy rica Esta es de ajo con chile de árbol Es un producto que pueden consumir con total confianza Ya que es un proceso artesanal La artesana originaria del municipio de Yauquemecan Agradeció a la Casa de las Artesanías por el espacio E invitó a la ciudadanía para conocer sus productos que son totalmente naturales Los invitamos a todos a que vengan a la villa Que visiten nuestros productos, que los conozcan Tenemos degustaciones con todas las debidas precauciones Tenemos sanitizante, gel Para que ustedes vengan y pues con toda confianza prueben Y pues consuman productos locales Que es lo más importante No consumir producto local, producto artesanal, producto hecho en casa Sobre todo producto tlaxcalteca Que la gente nos conozca y que sepan que Tlaxcala sí existe Y que tenemos productos muy buenos para toda Tlaxcala y todo el país Por su parte, Armando Sánchez, originario del municipio de Texóloc Comentó que sus artesanías serían un buen regalo para este 6 de enero Ya que incentivan a la imaginación de los niños En el taller elaboramos nosotros este tipo de silbatos de índole prehispánico Hacemos este tipo de sonidos que son parecidos a los sonidos de algunos animales Tengo el sonido del pajarito, del jaguar, del águila, del grillo Tenemos varios, o también flautas y sonidos prehispánicos La señora Inés Saavedra Quechol, apicultora Comentó que gracias a la villa iluminada Pudo reactivar su economía De que le di salida a mi miel, a la producción de miel Porque ya son dos años que no se vendía Y ahorita con esta venta, la verdad sí nos fue bien en la venta de la miel Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias